Música Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos un año más, una vez más, a la celebración de este pleno del Consejo Municipal de la Infancia, y de la adolescencia de Los Realejos. Como saben, y viene siendo habitual, ya que Los Realejos está declarado desde hace muchos años como ciudad amiga de la infancia, se determinó en su momento que, aparte de las reuniones que habitualmente tienen en el marco del seno del Consejo, del cual los presentes son partícipes, se acordó en su día celebrar este pleno, uno de los plenos una vez al año, coincidiendo en su gran mayoría a finales de año, donde, pues, aprobamos los acuerdos acordados en el último pleno y se presentan las propuestas que ustedes consideren que son necesarias para presentar de cara al próximo año. Es verdad que ya han pasado algunos años y el Consejo Municipal se ha renovado, con lo cual creo que solamente hay tres miembros del anterior Consejo, porque todos y todas las demás son nuevas, cuatro, ¿no? Hay cuatro que asistieron al último pleno, pero como el Consejo se ha renovado, la gran mayoría asisten por primera vez. Me acompañan en la mesa, bueno, pues, en este caso, el miembro de mayor edad del Consejo, que ustedes la conocen, que es Paula, que preside también el pleno. Me acompaña también Macarena, que es la concejala de infancia del Ayuntamiento, y Julia, que es la jefa de servicios generales, de servicios sociales del Ayuntamiento de Los Realejos, que es quien coordina el equipo de trabajo del área de infancia. Ustedes conocen a Vicente y a Mari, ¿no?, que son los técnicos de infancia que trabajan con ustedes habitualmente. Y Julia es la jefa del servicio, es decir, la jefa del servicio de servicios sociales. Bienvenidos a todos y a todas, a los padres que nos acompañan también en esta tarde y a los familiares, y además tenemos presentes en la primera fila a los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Los Realejos, tanto del grupo de gobierno como de la oposición. Normalmente son ellos los que en un pleno normal se sientan en los escaños que están ocupando ustedes esta tarde, ¿vale? Pero en esta ocasión son ellos los que están en la parte del público y que además también podrán intervenir cuando ustedes presenten las propuestas, ¿vale? Si vemos que hay alguna propuesta que está relacionada con un tema de medio ambiente, pues en ese momento podrá intervenir el concejal, por ejemplo, de medio ambiente, o si es por un tema relativo a educación, y ustedes también quieren preguntar cualquier cosa. Por eso tenemos a los concejales y a las concejales presentes también acompañándonos hoy. ¿Vale? Bueno, pues como es el pleno y tiene carácter oficial, yo le voy a dar la palabra a Julia, porque el primer punto del pleno de esta tarde es la aprobación si procede del acta de la última sesión plenaria del Consejo celebrada el 20 de noviembre de 2020, ¿vale? El último pleno se celebró en 2020. Después, aparte de que se han mantenido reuniones con ustedes, hay dos años que no se ha podido celebrar el pleno si no hemos llevado las propuestas a través de las reuniones que hemos mantenido con la concejala con Macarena y con los diferentes concejales que ustedes se han venido reuniendo. Y recuperamos el pleno ahora, este año, en el año 2023. Vale, ahora se las pasaremos, porque no vamos a leer el acta, que es muy larga, y además ya ustedes la vieron, que se la hemos enviado. Entonces, ahora serán ustedes las que la aprueben, ¿vale? Que se las pasaremos ahora para que las firmen. Y pasamos al siguiente punto, señor alcalde, que es la presentación para la toma de consideración de las diferentes propuestas que ellos hagan. Mi propuesta es la siguiente. Nuevos espacios de ocio para la infancia y la adolescencia de los reales, y mejoras en los que ya existen. Hoy en día, en mi municipio, apenas hay lugares donde los jóvenes y adolescentes podamos practicar deporte o simplemente quedar con amigos. Debería haber proyectos pensando en todas las edades. Llevo seis años formando parte del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de los Ralejos, insistiendo en las mismas propuestas. El Polideportivo de Tigayga necesita mejoras urgentes. Suciedad, deterioro y medidas de seguridad inexistentes. En cuanto al Polideportivo de San Agustín, en los últimos años, en lugar de acondicionarlo, nos lo han quitado, ocupándolo con aparcamientos y usando excusas para alargar esta situación en el tiempo. Los niños y niñas no pueden jugar por miedo a romper el cristal de un coche. Supuestamente se utiliza como parking debido a las obras del teatro-cine, pero en realidad las obras solo ocupan tres o cuatro plazas de aparcamiento. Agradecería infinitamente que estas propuestas, después de tantos años, se volvieran hechas y no solo promesas. Hemos llevado, con respecto al Polideportivo de San Agustín, ahora habilitar una de las zonas del Polideportivo con una cancha multideporte, que es para garantizar una nueva zona de juego dentro del Polideportivo. La idea es recuperar todo el Polideportivo, es verdad, por las obras del cine, puesto que como hay falta de aparcamientos en la zona de San Agustín, por las obras del cine, una vez se terminen las obras, volveremos a utilizar todo el Poli. Pero ¿qué hemos hecho? Preparar un proyecto que ya va a salir dentro de muy poquito, que es habilitar una nueva cancha dentro del Polideportivo, que será seguramente a principios de año. Y con respecto a las instalaciones deportivas que nos habían comentado, no sé si vendrá en otra propuesta, de diferentes zonas para practicar deporte en los reales. El siguiente proyecto que tenemos en mente, que lo habían solicitado también, creo que los niñas y las niñas de Ico del Alto, es la creación de un Polideportivo en la zona de Ico del Alto, que también a comienzos de año ya hemos recibido una subvención que le hemos pedido al Cabildo de Tenerife. Y en breve, yo creo que a comienzos de año, comenzaremos con unas obras de un Poli, porque Ico del Alto no tenía Polideportivo, para habilitar una zona de Polideportivo en Ico del Alto. Y después, bueno, pues es verdad que con respecto al Polideportivo de Tigaiga, de Barroso, el Polideportivo de Barroso. Bueno, pues el Polideportivo de Barroso, tenemos un problemita, un problemita no, tenemos un problema, porque hemos arreglado el Polideportivo en varias ocasiones. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues lo arreglamos y nos encontramos que al poco tiempo, pues hacen un uso incorrecto del Polideportivo, porque, bueno, pues lo utilizan por las noches, para hacer, nos hemos encontrado situaciones muy complicadas en el Polideportivo. Y por mucho que lo arreglamos, a los 6, 7, 8 meses, tenemos que ir de nuevo al Polideportivo, porque o rompen las canastas, o nos encontramos el Polideportivo sucio, rompen la iluminación, las farolas del Polideportivo. Ahora lo que estamos valorando es intentar, de alguna de las maneras, que el Polideportivo se pueda abrir y cerrar en un determinado horario. Es decir, que el Polideportivo pueda abrirse para que se utilice en un determinado horario y que por la noche quede cerrado. Igual que estamos haciendo con algunos parques infantiles, que nos habían pedido también que se estropeaban, y hemos tenido que colocarle puertas con un motor para abrir y cerrarlo. ¿Vale? De todas maneras, bueno, pues tomamos nota y nos ponemos manos a la obra. Más medidas y campañas para mejorar y cuidar el medioambiente que nos rodea. Creemos que hay que hacer más actividades y campañas para luchar contra la contaminación y para cuidar nuestro entorno y nuestro medioambiente. Por ejemplo, cuando vamos a la playa, veo que está llena de basura. No la cuidamos y los animales sufren. No basta con poner más contenedores para recoger la basura, sino también se podrían fomentar grupos con personas voluntarias para que limpien las playas y concienciar sobre su cuidado. Nos beneficiaríamos y disfrutaríamos más de ella. No se puede tirar basura a nuestros parajes naturales ni a nuestros barrancos. Esa basura llega a los océanos y afecta a muchas especies. Muchas mueren por culpa de la contaminación marina. Si cuidamos la fauna de los océanos, cuidamos también las diferentes especies que existen. Por último, hay que mejorar la limpieza de las calles de nuestro municipio. No basta con que haya más gente limpiando. Si hay más gente ensuciando, vamos a cuidar nuestras calles. Bueno, pues realizar alguna campaña, ¿vale? Es lo que has pedido, ¿no? Sobre todo con el tema de la playa, que es lo que más te preocupa de la situación de la playa, ¿vale? Y lo que hacemos es que también tomamos nota y vamos a intentar, y yo les propongo, diseñar de manera conjunta alguna campaña, ¿vale?, entre el Consejo Municipal de la Infancia o a través de los coles, alguna campaña que podamos nosotros trabajar conjuntamente con ustedes para que, sobre todo, cuando llegue, antes del verano, del año que viene, antes de cuando acabe el curso escolar, que será antes de las vacaciones, antes del verano, poder poner en marcha alguna campaña de concienciación y valla de la limpieza de la playa para ponerla en marcha el próximo verano. ¿Te parece? Y nos comprometemos a poner en marcha eso, a diseñar una campaña que podamos poner conjuntamente en marcha entre ustedes y nosotros para que la gente, y entre todos, cuidemos un poquito más la playa que tienes toda la razón. Que a veces nos encontramos la playa como no deberíamos encontrarla. ¿Te parece? Venga, pues tomamos nota también. Programas, charlas o talleres para concienciar y abordar nuestras preocupaciones y problemas. Nos preocupa nuestra salud mental y también nuestras emociones. Hay muchas cuestiones que nos afectan. En la escuela no encontramos respuestas. Estamos preocupados por dar más y más materia y por mandar más y más tareas. A estas cosas se le debería dar importancia, mejorar nuestra autoestima, aprender a valorar nuestra imagen, hacer un buen uso de las redes sociales, programas, charlas, talleres para nosotros, para nuestros maestros y también nuestras familias. Eso sí, con personas preparadas porque a veces más que formarnos nos desinforman. Bueno, Ruth, efectivamente es cierto que tienes razón en cuanto a derivar este tipo de charlas y talleres a la infancia en sí. Solemos llevar a cabo estas charlas, estos talleres para la población más adulta y es verdad que estos plenos sirven para precisamente esto, ¿no? Las preocupaciones que ustedes tienen sobre sí mismos y sí mismas que a veces nosotros los adultos no vemos. Solemos, como dice el señor alcalde, hemos llevado a cabo muchísimos talleres, charlas, formaciones, programas para personas adultas sobre la salud mental, como bien comentaba, sobre la autoestima, sobre el empoderamiento, lo solemos hacer con las asociaciones de mujeres, con las asociaciones de mayores, con las asociaciones vecinales, con centros de discapacidad. Pero es cierto, es cierto que sobre el tema que a ustedes les preocupa, o sea, a la infancia en estos temas, no lo solemos ver así, o sea, no solemos ver posiblemente los adultos y las adultas cosas que ustedes están planteando como esta, sobre cómo mejorar su autoestima o sobre esos problemas que les afectan. Así que voy a tomar muy buena nota de lo que acabas de decir porque me parece súper interesante algo que tenemos que aprender y que precisamente por eso es la apuesta de estos plenos y sobre todo de las propuestas que ustedes nos han hecho, incluso no habiendo plenos, sino las propuestas que nos hacen a las diferentes concejalías del ayuntamiento. Así que Ruth, toma nota de ello y nos ponemos manos a la obra para que ustedes tengan esos talleres y esas charlas que están pidiendo. Muchas gracias, Ruth. Para hacer una pregunta primero sobre las charlas, Ruth, cuando hablas de las charlas que has propuesto, te refieres a charlas de salud mental y de concienciar de los problemas, entiendo, dentro del cole, que esas charlas se puedan llevar dentro del cole. Sí, dentro del cole. Porque en otros sitios sería como a lo mejor no quieren ir y en el colegio es como más normal porque siempre vas al colegio o en su mayoría deberías. Vale, y que esas charlas sean tanto para los niños para niñas como para los profesores o los padres y las madres. Ajá. Vale, porque no te había entendido bien si eran dentro del cole o eran unas charlas que podíamos hacer en otros sitios. Dices de hacerlas dentro del cole con la comunidad educativa por así decirlo, ¿no? Sí. Vale, es verdad que eso no lo hemos hecho nunca, lo hemos hecho siempre por fuera, vale, pero lo vamos a plantear también con el concejal de educación. A ver, hay que estudiarlo bien, hay que estudiar bien cómo lo vamos a hacer. Vale. Hay muchos niños y niñas que a lo mejor no pueden salir muy lejos de sus casas y por los alrededores no tienen lugares donde poder jugar o donde por lo menos tengan espacios en condiciones para ellos. Por ejemplo, la Plaza de San Francisco, la Cruz del Castaño o en zonas del Barrio de la Montaña o en Tigaiga, donde se requieren mejoras en el que ya asiste. Por eso creemos que se pueden crear aunque sean pequeños espacios para el juego y compartir que no estén tan céntricos. En las últimas peticiones que nos habían hecho el anterior Consejo Municipal de la Infancia estaba la renovación o la creación de los parques en los ocho colegios del municipio. ¿Vale? Porque nos habían trasladado que habían colegios donde o no había parque infantil o los que estaban estaban bastante mal. ¿Vale? El compromiso que nosotros habíamos adquirido el año pasado era que se renovaran los parques infantiles de los colegios. Como ustedes han podido ver en estos días hemos intentado que antes del final de año ya los ocho parques infantiles de los coles estén totalmente renovados. Yo no sé si yo sé que por ejemplo ya en el Agustín Espino en el Pérez Zamora se estaba terminando el parque en alguno de los coles. ¿Vale? Esa era la prioridad que marcamos el año pasado porque es verdad que los parques infantiles de los colegios estaban bastante mal. ¿Vale? Y como digo este año quedarán antes del final de año todos los parques infantiles de los colegios totalmente arreglados. Añadir porque ya tuvimos una reunión el otro día corrígeme Daría si me olvido la plaza de San Vicente ¿Alguien es de San Vicente? La plaza de San Vicente que tiene el parque infantil bastante mal que es el que vamos también a arreglar el año que viene el parque de la Magnolia el que está aquí detrás el grande ese sí lo conocen todos ¿No? El parque infantil que esto lleva muchísimos años ¿Vale? Y es verdad que nos hemos dado cuenta que ese parque ya pues está bastante usado y necesita una mejora pues ahí también vamos el año que viene a trabajar sobre el parque que ya está y mejorarlo y arreglarlo arreglar los juegos el suelo que es bastante mal y también en la plaza de la Cruzanta ¿Vale? Saben que se ha arreglado la plaza y también nos han pedido hacer un parque mayor del que había antes y se colocará otro también en la plaza de la Cruzanta el año que viene ¿Vale? Mi propuesta es darle un nuevo uso a las aulas de Barroso y que dejen de estar abandonadas tanto por parte del colegio como por parte de los niños y niñas del barrio se podrían crear un espacio tipo biblioteca con diferentes zonas algunas para el juego y otras para el estudio ya que en la zona no hay ningún lugar donde poder estudiar se podría convertir en un espacio para el uso de la infancia y adolescencia de la zona y también de sus familias Con respecto a las aulas de Barroso hemos hablado con la directora del cole ¿Vale? porque nos ha pedido que hagamos más grande la biblioteca del colegio que saben que está en la asociación de vecinos de las dos palmeras para ampliar la biblioteca en el edificio ¿Vale? Ahí tenemos un problema de espacio porque en el edificio está la asociación de vecinos ¿Vale? Hemos hablado con la dirección del centro yo personalmente he hablado con la directora para ver qué posibilidades hay según nos pedía la directora de habilitar un espacio para el AMPA para las asociaciones de padres y madres del cole y para darle un uso a las instalaciones ¿Vale? Podemos hacer una cosa vamos a trasladarle la propuesta a la dirección del colegio ¿Vale? Para que entre la dirección del colegio entre el ayuntamiento y la propuesta que vayan a hacer ustedes podamos llegar a un acuerdo ¿Vale? Para ver qué vamos a hacer finalmente con las aulas de Barroso porque había una idea también de hacer un un recinto un albergue querían hacer como una especie de albergue donde poder acoger en determinados momentos pues a grupos culturales clubes deportivos utilizar aquello como albergue pero el cole decidió después que no quería el albergue bueno nos tenemos que poner de acuerdo ¿Vale? con la dirección del centro entre lo que la dirección vea y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo mixto la biblioteca según nos habían comentado sería la biblioteca de la zona del Realejo Bajo porque para poder ir de los niños y las niñas del cole a la biblioteca tendrían que ir a Barroso caminando con lo cual quedaba muy muy lejos en Realejo Bajo se puso una biblioteca en la casa de la Parra que yo no sé si ustedes lo sabían el cole se le había comentado nosotros tenemos varias salas de estudio en los Realejos y se puso hace como dos años una sala de estudio en la casa de la Parra se trasladó de la asociación de vecinos a la casa de la Parra conoces la casa de la parra la entradita de la casa de la parra entrando al medio izquierda se trasladó a la sala de estudio del Realejo Bajo se le hizo la publicidad se le hizo la publicidad en el cole se le hizo la publicidad y esa sala de estudio pues tenía muy poquito uso ¿qué se hizo? se cerró esa sala de estudio y se volvió a abrirla del cole hicimos publicidad para que los jóvenes del Realejo Bajo y de la zona fueran allí pero lo que nos dicen que prefieren ir a la biblioteca grande a la biblioteca de Viera y Clavijo porque prefieren ir allí porque las instalaciones son más grandes etcétera 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 vale no me puedo comprometer no me puedo comprometer a que se pueda abrir una biblioteca en en Barroso en las aulas de Barroso porque tendríamos que estudiarlo bien vale lo que sí nos podemos comprometer es hablar con la dirección del colegio plantearle estas propuestas vale y llegar a un acuerdo ¿te parece? y si se les ocurre otro uso nosotros somos todo oído mi propuesta es promover en la zona de Tigayga que se cree algún establecimiento a modo de pequeño supermercado se refiere a que cuando los vecinos y vecinas de Tigayga queremos adquirir cosas necesarias y básicas pues tenemos que ir lejos para comprarla promover la creación de por lo menos algún pequeño establecimiento por la zona mejoraría las vidas de la familia tal vez se podría favorecer su creación con algún tipo de ayuda hace falta a mí me gustaría que hubieran pequeños supermercados en Tigayga Tralejo Bajo que no tiene tampoco una pequeña venta un pequeño supermercado el ayuntamiento podemos dar ayudas para que quien quiera pueda montar un pequeño negocio una pequeña tienda por ejemplo en la calle El Agua encima del cementerio del Realejo Bajo por la zona de Camino Nuevo hace como un añito y medio algo así montaron una pequeña venta vale es verdad que la propuesta es promover en la zona de Tigayga que se crea algún establecimiento desde luego tiene que haber alguien algún vecino alguien que quiera montar un un supermercado en Tigayga porque el ayuntamiento no puede obligar a nadie a montar un supermercado que es lo que hacemos el ayuntamiento vale para promover la apertura de comercio vale bien ha quedado claro no vale ojalá pudiéramos hacerlo bueno yo les voy a decir a modo de información el ayuntamiento tiene locales comerciales el ayuntamiento tiene algunos locales para que las personas monten un negocio vale son poquitos los que tenemos por ejemplo aquí debajo de la plaza del realejo alto todas esas tiendas que están debajo de la plaza del realejo alto y de la plaza de san agustín por ejemplo o el kiosco que hay en la plaza del realejo bajo o un pequeño kiosquito que hay en el pabellón de deportes que ahora está cerrado y dentro de poquito se va a abrir el ayuntamiento tiene unos pequeños locales que es lo que hace lo saca a concurso lo saca a concurso y los vecinos que quieren presentan una una propuesta por así decirlo y abren un negocio vale pero el ayuntamiento en Tigaiga no tiene no tiene locales vale entonces bueno pues tendríamos que esperar a que alguien quiera abrirlo y nosotros pues darle la invitarles a que se presenten para las ayudas para alquiler del local que el ayuntamiento le ayuda pagándole seis meses del local los seis primeros meses de alquiler del local o si es una persona que va a empezar un nuevo un nuevo comercio ese cheque emprendedor le damos una ayuda para los primeros meses del negocio que es lo que podemos hacer ya más lo podemos hacer mi propuesta es que se tenga en cuenta a los niños y niñas en los colegios que se oigan nuestras propuestas para mejorar los colegios y que no siempre decidan los adultos lo que es mejor y las cosas que hay que arreglar o hacer en los colegios pasamos muchas horas al día queremos tener la posibilidad de decir lo que nos gusta y lo que no tienes toda la razón que difícil es a veces ponernos todos de acuerdo tú has pedido promover un ranking infantil que sean los niños y las niñas quienes decidan qué es lo que se va a hacer en el cole vale y qué difícil es ponernos de acuerdo porque ustedes piensan una cosa nosotros el ayuntamiento pensamos otra el equipo directivo el director del cole con los profes opinan otra a veces los padres también opinan otra y nos tenemos que poner todos de acuerdo y a veces tienes toda la razón qué difícil es a veces ponernos de acuerdo vale y después Lucía otra cosita con respecto a lo que acaba de comentar José David también aparte de ese experimento que vamos a intentar sacar el año que viene vamos a intentar también durante todo el año que se tengan en cuenta las peticiones que ustedes hacen en los coles ¿por qué lo digo? y te decía que tenías toda la razón porque a nosotros nos llegan cuáles son las peticiones que hacen los niños y las niñas en cada uno de los colegios vale y cuando se deciden las obras del RAM desafortunadamente muchísimas veces si no la gran mayoría lo que se lleva a cabo no es lo que los niños y las niñas del cole han pedido sino lo que los adultos piden y nos piden que hagamos en primer lugar pero ese experimento lo vamos a complementar este año porque vamos a intentar trabajar de manera conjunta con los centros para que a lo largo del año ¿vale? aquellas cosas que ustedes consideren que se tengan que hacer en el colegio ¿vale? realmente se lleven a cabo y se planifiquen ¿vale? y vamos a intentar también insistirles a cada uno de los coles a que se comprometan a que Ciudad Amiga de la Infancia y el proyecto de Niñolandia es un proyecto que hacemos entre todos ¿vale? pero es un proyecto en el que nos tenemos que comprometer también todos y también se tienen que comprometer de forma igual toda la comunidad educativa ¿vale? tienes toda la razón yo soy consciente de que lo que han pedido en la mayoría de las veces los adultos después no lo ponen en la prioridad vamos a intentarlo este año ¿vale? propuesta mejorar los espacios destinados a ludoteca y dotarlos de juegos y elementos nuevos nos parece importante mejorar las ludotecas tanto el lugar en el que se encuentran como los elementos y juguetes que se pongan en ellos a principios de año en el caso de la ludoteca de la montaña presentamos un escrito a la Consejalía de Servicios Sociales notificándole toda una serie de mejoras en la ludoteca el jardín de los colores algunas de esas demandas pasaban por la mejora del mobiliario y la ventilación la adquisición de nuevos juguetes conexión a internet y que no se cambie hacia la monitora con tanta frecuencia Bueno, esta petición que nos ha hecho Mireia con respecto a las ludotecas estamos en estos momentos haciendo un contrato para la compra de todo el material de mobiliario de juguetería de cada una de las ludotecas aquí habla de la ludoteca de la montaña entiendo que en la ludoteca de la montaña saben que tenemos una ludoteca pequeñita debajo de la asociación de vecinos y es una ludoteca que la queremos hacer un poquito más grande pero yo les voy a explicar bueno, pues lo que tenemos que resolver en la montaña en la montaña en el edificio de la asociación de vecinos que es donde está la ludoteca tenemos la ludoteca en la parte baja tenemos las oficinas de la trabajadora social ¿vale? y tenemos una asociación solidaria que se llama el cuartito solidario aparte en el edificio de la asociación de vecinos de la montaña está la asociación de vecinos de la montaña y la asociación de mujeres de la montaña y aparte está la sede que se reúne el colectivo Samontal los jóvenes de la montaña ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que nos tenemos que poner de acuerdo en la montaña? se está terminando de arreglar una casa que está en la montaña una casa antigua algunos la llaman la casa de la palmera nosotros la llamamos la casa de la urbanización de urbis que la vamos a terminar a comienzos del año que viene es una casa antigua en la que queremos utilizar para los vecinos de la montaña una vez esté terminada la casa vamos a decidir qué uso le vamos a dar a esa casa y vamos a tener que repartir entre los locales y los espacios de la asociación de vecinos y la casa nueva que vamos a poner en cada lugar no podemos decir ahora que la ludoteca de la montaña la vamos a poner nueva en esa casa de la palmera porque al igual entendemos que dejamos la ludoteca donde está la hacemos más grande y las trabajadoras sociales de la montaña se mudan a la casa o a lo mejor son las personas mayores la asociación de mujeres quienes se van de la asociación de vecinos a la casa y podemos hacer cambios vale lo importante es que tenemos que y nos comprometemos a hacer la ludoteca de la montaña algo más grande porque es pequeña pero una vez tengamos la casa terminada que ya a comienzos del año que viene terminará serán los colectivos de la montaña asociación de mayores asociación de mujeres de vecinos el cuartito solidario también quienes decidan cómo nos vamos a organizar en estos momentos se está trabajando para lo que es un contrato para la compra de todo el material nuevo de las ludotecas estamos ya hemos ido por todas y cada una de las ludotecas vale si les parece si quieren porque yo sé que aquí pues están muy ocupados y que a veces nos dicen Vicente y Mari nos dicen que los niños del consejo de la infancia tienen demasiadas cosas que hacer si es posible si lo podemos organizar lo que podemos hacer antes de cerrar el pliego es hacer una visita vale express si no con todos los niños con algunos hacemos una visita a todas ellas para que vean cómo están cada una de las ludotecas y nos puedan comentar lo que ellos quieran porque estamos a punto estoy hablando ahora si me permiten con los técnicos de infancia vale que están detrás como estamos a punto de cerrar ya los piegos del mobiliario antes de terminarlo si es posible podemos esperar un poquito para es preferible esperar y eso hacemos una visita mi proposición es campaña contra el acoso escolar desde la concejalía de educación del ayuntamiento la prevención del acoso escolar es una labor de todos familias centro educativo los propios alumnos y alumnas y también el ayuntamiento el acoso se puede presentar de muchas maneras por su objetivo último siempre es el mismo aislar y marginar a la víctima creemos que desde la concejalía de educación se tendría que crear un programa encaminado tanto a la prevención del acoso como también a tratarlo cuando se dé en los diferentes centros educativos no al acoso escolar mi propuesta es mejorar la seguridad vial creando carriles especiales para bicis y patinetes esta proposición quiere no solo mejorar la seguridad vial en el municipio sino ofrecer un modelo de movilidad que lleve a que haya menos coches en las calles además proponemos la creación de aparcamientos para las bicis y los patinetes sabemos lo complicado que es moverse por el municipio con tantas cuestas pero en pequeños tramos tal vez se podría favorecer el uso de la bici la movilidad ¿no? el movernos los coches las bicicletas las motos los atascos esto es un tema desde luego que te puedo garantizar que nos tiene a todos de cabeza y a los que tenemos un coche y conducemos un coche bastante estás hablando de carriles bicis y de patinetes la consejala de seguridad no nos puede acompañar hoy ¿vale? porque está malita ¿vale? pero el compañero Alexi que antes habló que es concejal de medio ambiente también es el concejal de movilidad ¿vale? es quien ha estudiado pues mejoras con las líneas de las guaguas de las frecuencias de las guaguas que creo que ustedes también en el anterior consejo hablaban de mejorar la frecuencia de las guaguas en diferentes barrios y las cositas que se han hecho y lo que podemos hacer en Los Ralejos que es un municipio que tenemos muchas cuestas como tú bien dices aquí que es muy complicado moverse por el municipio con tantas cuestas ¿vale? pero él te va a comentar algunas de las cositas que hemos hecho ahí en ese sentido y de lo que hemos denominado que estamos trabajando los corredores escolares seguros ¿vale? que tiene que ver también con la manera de acercarnos a los coles con mayor seguridad es complicado Los Ralejos tú mismo lo dices por nuestra orografía ¿no? porque tenemos muchas cuestas somos un municipio que exceptuando algunas calles que son muy anchas sobre todo pues en el casco a lo mejor pues en la carretera principal de Toscalonguera en la zona del Ralejo Alto la avenida de Canarias algunas carreteras grandes como puede ser la de Codel Alto la carretera de la Cursanta Los Ralejos es un municipio que tiene las calles no son muy anchas son calles estrechas ¿no? y después con tanta cuesta subida y para abajo todo subiendo y para abajo ha sido complicado hemos trabajado mucho ¿no? además porque se hace un esfuerzo el gobierno el gobierno de España Europa quiere que las ciudades y los pueblos sean más sostenibles y tengan espacios como tú dices para que podamos movernos con bici con patineta que vayamos caminando que dejemos más el coche ¿no? pero es verdad que Los Ralejos tiene bueno pues una orografía un poquito complicada ¿no? para trabajar en él por eso estamos trabajando en los corredores escolares que es donde queremos poner a prueba bueno pues en todas esas calles alrededor de los colegios del municipio pues que podamos fomentar para ir empezando poquito a poco que se pueda acceder a pie o que podamos acceder de una manera donde no se produzca tanto coche tanto atasco donde podamos tener zonas de aparcamiento disponer de zonas donde dejar los coches bueno estamos trabajando ahí pero es un tema difícil ¿vale? es un tema difícil pero bueno vamos poquito a poco a intentar hacer lo que podamos ¿vale? mi propuesta es mejorar el transporte público en todo el municipio el objetivo de esta proposición es mejorar la accesibilidad desde las zonas más alejadas del municipio mejorar los horarios con más frecuencias de paso por estos lugares no es solo que el agua tarde mucho sino también la cantidad de paradas que hace lo que hace del uso de este medio de transporte un sufrimiento también en relación con esto mejorar las marquesinas para que cuando llueva encontrarnos más resguardados yo creo que cada vez que nos vemos hablamos de la guagua es de lo que más hablamos porque la verdad que tienes toda la razón deberíamos utilizar más las guaguas y lo que hemos hablado que preferimos la comodidad yo les voy a contar un dato que no sé si lo saben en la isla de Tenerife vale en la isla de Tenerife tenemos casi un coche por habitante por cada persona que vive aquí en la isla de Tenerife hay casi un coche yo les voy a hacer una pregunta ¿cuántos coches hay en su casa? dos 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 coches también dos coches levanten la mano lo que en sus casas hay dos coches un coche tres coches cuatro bueno la media son dos coches ¿no? ¿quién dice? cuatro cuatro coches vale cuatro coches vale si sumamos coches con motos y con todo con Jeep y con todo lo que queramos transporte coches tú imagínate vamos a imaginarnos cómo nos movemos en esta isla si en cada casa hay dos coches nos hemos acostumbrado a eso desgraciadamente claro yo soy el primero que cuando tengo que ir a algún sitio voy y cojo el coche y soy el primero que cuando tengo que ir a algún lado podría coger la guagua y ¿qué hago? pues seguramente como todos pues que cojo el coche porque bueno me parece más cómodo me parece más rápido vale y es verdad que se hace un esfuerzo para que utilicemos más el transporte público pero los adultos a veces perdemos la fuerza por la boca yo el primero no se nos llena la boca diciendo que hay que fomentar el transporte público tenemos que poner gratis las guaguas ahora las guaguas son gratis por ejemplo ¿no? si alguna persona va a viajar en un ticket más de 10 veces al mes ya las guaguas son gratis tú dices oye las guaguas son gratis ¿por qué la gente sigue cogiendo el coche? bueno pues ahí tenemos la respuesta ¿no? se hacen cosas para mejorar el transporte público pero tú lo que hablas realmente es que se tienen que mejorar el transporte público los reales para que la gente que quiera coger la guagua lo tenga más fácil ¿vale? que la 354 que sale de Icoa a las 8 y 10 tuviera un refuerzo porque la que sube que va al instituto que llega hasta el instituto de la Guancha si van dos guaguas seguidas para que los estudiantes vayan en una guagua y las personas que por ejemplo van a trabajar o a otros sitios para desplazarse en el transporte público pues si hay dos guaguas pero para bajar hasta el puerto solo hay una y muchas veces vamos de pie y pues por la carretera y Coder Alto ir de pie que la guagua salga un poco antes porque muchas veces la guagua llega tarde abajo o sea una vez llego aquí a la parada esta del instituto a las 8 y 5 y a mi me dejaron entrar pero hay veces que no te dejan entrar a primera hora y te ponen falta y no es una cosa que tu puedas manejar no es tu responsabilidad igual que cuando subes la guagua pasa a las 2 justo y claro en el instituto somos tantos que al salir pues por una puerta tan chiquita siempre acabamos saliendo a las 2 y 5 y perdemos la guagua que la siguiente pasa a las 2 y 40 bueno yo quiero añadir dos cositas nada más que lo que más nos han solicitado también es un transporte para la Romántica Segunda que estamos también mirando porque es una zona del municipio ahí también viven muchas personas la Romántica Segunda y la Cartaya vale que en su momento tenía el taxi compartido estamos intentando de alguna de las maneras recuperar el servicio en la zona de la Cartaya y en la zona de la Romántica Primera porque es verdad que esos vecinos no tienen acceso directo lo tienen muy complicado el transporte público vale yo se los quería comentar para que supieran que estamos trabajando para que esos vecinos también puedan tener acceso o a guagua o a taxi mi propuesta es contar con un albergue juvenil en el municipio nos parece importante poder disponer en nuestro municipio de un albergue infantil y juvenil para grupos y colectivos de chicos y chicas del propio municipio o bien que nos puedan visitar disponer de una instalación de este tipo en una ciudad amiga de la infancia serviría para organizar actividades en encuentros y convivencias en un espacio adecuado para ello bueno Isabel has hablado de uno de los temas más importantes de los que llevamos mucho tiempo intentando encontrar una solución vale antes cuando hablaban de las aulas de Barroso te acuerdas que antes hablábamos de las aulas de Barroso y habíamos hablado que en su momento una de las propuestas era ya que las aulas de Barroso para que sepan todos lo que son porque yo hablo de las aulas de Barroso y que no sea del colegio San Sebastián seguramente no sabe de lo que estamos hablando las aulas de Barroso eran unas antiguas escuelas vale que estaban funcionando en el realejo bajo antes los colegios los colegios tenían unos colegios grandes y después dependiendo de donde estaban los niños y las niñas se hacían pequeñas aulas aulas unitarias que se llamaban pequeñas aulas donde los niños más cercanos iban esas aulas se cerraron hace mucho tiempo y nosotros en Barroso en Ralejo Bajo entrando a Barroso entrando a Tigayga antes nos preguntaban que qué íbamos a hacer con esas aulas y la idea era hacer un albergue un albergue juvenil cultural juvenil para poderle darle uso y que colectivos que venieran de fuego de fuera grupos culturales hacer intercambios juveniles se pudiera utilizar porque aquellas aulas que son dos aulas grandes están prácticamente preparadas porque tienen baños tienen de todas hacer una pequeña cocina adaptar los baños y utilizar las aulas pues para poner las camas las literas etcétera 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 y ese proyecto pues se ha quedado un poco pendiente de la decisión que tengamos que tomar con el colegio San Sebastián mal chau 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 chau